Un análisis del partido frente a Paternato y, a su vez, ¿por qué les está costando tanto jugar de lucha? Me parece que el partido con Paternato puntualmente, a diferencia de defensa, hicimos un primer tiempo correcto, donde ellos tuvieron una sola situación clara de gol, nosotros tuvimos tres dentro de la chica, con centros, no con finalización, pero me parece que es más clara que la de Paternato y en el segundo tiempo manejamos la pelota a lo largo del partido, así que, por lo menos, puertas para adentro, notamos que hay un cambio importante en este último partido, donde impusimos condiciones en una cancha muy difícil, donde Paternato generalmente ha superado a los niveles que ha enfrentado y nosotros, sobre todo en el segundo tiempo, jugamos en mitad de cancha, teniendo situaciones muy claras de gol, contra un rival que prácticamente tuvo en todo el partido tres, cuatro como mucho, entonces, me parece que hicimos un buen partido, no sé si tenemos un 50% de visitante, no me parece un buen número tampoco, tenemos un porcentaje muy alto de lo callo, pero bueno, de visitante no tenemos un porcentaje tan bajo, ni hemos cosechado tan pocos puntos como tal vez se está hablando, si hablamos estrictamente de la estadística, así que, creo que después de Paternato el equipo muestra indicios de que, más allá del rival y de la cancha en la que juegue, puede sostener unidad de juego, porque, te repito, el segundo tiempo de Paternato fue señal al partido con Menex. Sebastián, buenos días. ¿Cómo estás desde lo físico vos hoy? Ya sabes que estás en una especie de mini pretemporante, es previo a la pretemporada que se inició Mar del Plata, pero hoy cómo te sentís desde lo físico, desde lo futbolístico, junto a tu compañero Néstor Moiragui, después te quería hablar con vos, cómo lo vas a ver el partido ya del próximo sábado ante Rafael. No, yo no hice ninguna cosa distinta a la que hizo el grupo, creo iba la pretemporada, me pensé que llegué, es una preocupación físicamente como estoy, la verdad que me siento bien, me sentí bien antes, más allá de cómo juego un fin de semana u otro, siento que siempre estuve a disposiciones porque estaba al 100% de las condiciones y, bueno, me encuentro la misma manera, ni mejor ni peor, y no sé, no sé esto de la mini pretemporada, yo no hice nada, pero bueno, corrí o entrené, pero me entreno siempre, sin ningún tipo de plan específico. Y con respecto a Rafaela, tenemos el último partido, el más cercano, el que jugamos en pretemporada antes de que comience el semestre pasado, y también con Biot como entrenador, nos presionamos muy bien, muy valdurísimo, con muchos chicos jóvenes que a través de esa presión se sienten cómodos y ponen incómodos a los rivales, así que imagino un partido difícil y ojalá nosotros podamos hacer lo que lo mismo haciendo en casa, poniendo un ventaja rápido para manejar las condiciones del partido. No, digo, la pregunta de la pretemporada por eso, porque solía salir a correr, al previo a eso de la pretemporada, del inicio, entonces por eso va más allá, esa es la pregunta. No, no, pero siempre he hecho algo aparte, o sea, nunca deje entrenar, porque siempre me tomo 5 o 6 días para disfrutar en familia, pero después si nos vamos a vacaciones, donde estés, siempre entrenado desde chico, no desde ahora, me parece que es. Lo hacemos todos, en general, no con la disciplina de una pretemporada, pero bueno, nos mantenemos en cierta forma. Sebastián, te saco un segundo del tema New Wells, para aprovechar también tu trayectoria y tu experiencia del fútbol, no sé si estás al tanto, le dieron 4 fechas a Messi, después de los insultos a uno de las líneas frente a Chile, y se acaba de comunicar hace muy poquito, pocas horas antes del partido frente a Bolivia. ¿Alguna reflexión, algo para decir de base a tu experiencia y trayectoria? Bueno, que tendría que haber 5 sancionados por fecha, entonces, y más cuando ves partidos de selección, que son muchos jugadores de jerarquía, que viajan 14 horas para jugar acá, muchas veces, es mucho más hostil el clima que hay en tu país, que al que el club de tu voz está habitualmente habituado a jugar, y me parece que ese tipo de situaciones se da, a Leo lo sigue en una cámara a 24 horas al día, entonces quedó un poco expuesto, pero no, no me parece que sea, o sea, me parece que se está utilizando también un poco quién es Leo y lo que significa a nivel mundial para ejemplificar a partir de una situación que se da, como te lo repito, en un partido, en diferentes oportunidades, muchas veces un ajuste del viento, uno, me ha tocado de discutir con árbitros y levantar el tono y queda todo ahí, y muchas veces un test por el partido, y vos vas a saludarlo y me vas a explicar que estabas caliente y queda todo ahí, me parece que esto termina siendo una sancion demasiado dura para Messi, para la selección argentina ni hablar, pero me parece que, bueno, que están aprovechando un poco la situación, si no, todos los equipos perderían 2 o 3 jugadores después de cada partido. Se va volviendo a lo largo. No digo que esté bien insultarse con el árbitro, pero son cosas que suceden a las pulsaciones que se fueran. Muchos árbitros también han reaccionado en su momento, es difícil a veces, hay que entender también la situación en la que se da, en el contexto en el que suceden esas cosas. Seba, volviendo al tema Newes, en la personal, digo, es una especie de revancha para vos, volver a ser titular, después de que el año pasado para Iber habías fralido algo de terreno, fui titular de la Fase de Justicia, la mismo otra vez, y el viernes con Fernando, ¿cómo te sentís? Siento bien. No, no es una revancha. La verdad que me ha costado jugar en los últimos 10, 12 años de carrera, generalmente, mientras estuve disponible, en todo el equipo donde estuve, y acá, que es el club que todo el mundo sabe, que tengo un aprecio distinto al resto de los equipos donde he jugado, me ha costado, me ha costado la ciudad, me ha costado arrastrarme, hoy ya más un año que estoy y me siento mucho más cómodo con un montón de situaciones, en la calle, en la escuela, con mis hijos, cosas que había perdido la costumbre, habían sido 12 años desde que me fui, y es mucho tiempo, así que no es la única cosa que cambió mi carrera, también tenemos mucha competencia en esa posición, somos 4 o 5 jugadores que estamos en un nivel muy parejo, y bueno, y el entrenador es el que decide al final de la semana, pero me parece que también tiene mucho que ver que hay mucha competencia entre nosotros, entre el chino, el tito, yo, el flaco, jugador con el juego cuando tuve a jugar, ehh, franquito, ehh, realmente es un puesto donde hay muchos nombres y tienes que jugar 2, o habitualmente juegan 2. ¿Imaginas que el rival el sábado, que va a ser el Atlético de Guarantana, va a salir a atacar, teniendo en cuenta que el feroza de necesidad de asomar a 3, porque está complicado con el tema del descenso? Si, pero nosotros tenemos un equipo que, que todo el mundo sabe que cuando encuentra espacio, con la velocidad de Moroso, más la gestión del juego que tiene Fórmica, Max y la finalización de Nacho, son un equipo peligroso, entonces no son muchos los equipos que los cales nos salen a jugar y a presionar alto. No sé con qué pensará el Chocho, yo lo tuve entrenador, sé que es un técnico que le gusta ser protagonista, y si bien sus equipos son ordenados, intenta presionar, así que nosotros nos iremos adaptando. Con Rafaela cuando el partido parecía que iba a ser de esas pelotas que viven en el aire y los dos equipos la revolean, nosotros en el segundo tiempo salimos dispuestos a jugar e intentamos jugar todas las pelotas desde abajo y sería la mejor versión nuestra de visitante, por lo menos de este campeonato, de lo que va este campeonato. Entonces creemos que ese es el camino, no arriesgando de más, pero sí siendo eficiente a la hora de sacar las pelotas desde abajo para nuestros delanteros cuando reciben con pelotas al pie es mucho más sencillo que cuando nos ponemos a disputar en el jugadero. Seba, ¿crees que se exagera mucho hoy en el fútbol argentino? Te hago la pregunta por ejemplo cuando jugó el Juventus con Defensa y Justicia ya lo daban fuera del campeonato, hoy está a 5 puntos, Boca que perdió ante Talleres y volvió otra vez a ganarle a San Juan, también lo daban como, ya perdió el título. ¿Pensás que en eso, en los resultados, se exageran mucho? No, creo que, bueno, a ustedes son los primeros que elaboran de esto, pero muchas veces en la noticia, esos vaivenes en la noticia es lo que genera también o ese flujo de información tan dispar que lo que hace que se compren los diarios, que se vea el noticiero, si muchas veces vende más un tipo acuñalado por su propio hijo que es una señora que cumplió los ciento diarios y así, y dice que la gente por ese morbo que tiene ve y consume otro tipo de noticias. Entonces, con el fútbol es lo mismo, poner y sacar candidatos todo el tiempo y generar esa inestabilidad, también genera público. Entonces, me parece que son las reglas, y no hablo de mala leche ni mala fe, es como vimos todos nosotros, como, no sé, a veces aconsejamos a estudiar una escuela, cuando lo vamos a dar un examen, me parece que no se habrá sido de abogado dentro de diez años porque se equivocó en un examen de matemática del segundo grado. Me parece que todos, cuando llegamos a nuestra casa y estamos entre cuatro paredes con la gente que nos quiere, tenemos que secar la tierra que nos devuelve a la realidad y a mí, personalmente, no me mueve mucho la aguja esas opiniones tan dispares. Busco, generalmente, intento buscar, en este caso, periodistas, escritores, gente que a mí coincida en algunas cosas, en algunos análisis y consumo ese tipo de información. No trato de mirar todo porque es un lío, ¿viste? Es todo. En este país, en el mundo. Porque dicen, por ejemplo, River está a ocho puntos, está cerca, River, está cinco, está lejos. No, yo creo que lo que tiene el fútbol argentino es que arranca el campeonato y hay, no sé si eso, treinta equipos, pero hay veinte equipos que sueñan con poder ser campeones. Y vos lo trasladás a otra liga con otro poder adquisitivo y son tres equipos los que pueden pensar de la misma manera. Dos, en algunos casos. El resto sabe que pelea del quinto puesto para abajo y está, se pone contento con entrar a la Europa League. Que es un muy buen logro porque, quiero decir, acá en Argentina, vos tenés veinte equipos que si no salí entre los primeros cuatro o cinco puestos, ya se genera un mal clima. Y esto no es un problema nuevo. Es que la liga es tan pareja que genera eso y está bueno. De hecho, los últimos veinte campeones del fútbol argentino se repiten muy poco. Generalmente va cambiando y eso, para el hincha sobre todo, para el que prende la televisión, que tiene la ilusión de ver a su equipo ganar más allá del primer año en frente, me parece que termina siendo un torneo divertido.